Hola búhos y bienvenidos a una nueva edición de la comunidad del búho, el cerro de Cocotitlán se ha caracterizado por sus múltiples leyendas, anécdotas de personas que viven cerca de las faldas de este cerro, se comentaba que en algunas ocasiones se podía ver a personas vestidas de negro subir a la parte alta del mismo, algo bastante misterioso, pues esto iba conjugado de posteriormente ver bolas de fuego sobrevolar la punta del cerro, uno de nuestros seguidores incluso nos comentó que al él vivir cerca de aquel lugar, decía que se había acostumbrado a escuchar gritos, lamentos e incluso ver esas luces extrañas provenientes del cerro, y es que incluso se dice que hay una parte donde pocos pueden accesar conocida como la cueva del diablo, y que algunas personas han desaparecido al pasar por ese sitio, esto en el cerro de Cocotitlán, todos estos son mitos que las personas que viven cerca de este cerro cuentan, pero la verdad es que tenemos más de 30 relatos sobre este misterioso lugar.